Amnesia. El señor Hardy estaba empezando a olvidarse de las cosas, pero el señor Laurel no temía perder la memoria. Para ser exactos, el señor Laurel no podía perder la memoria porque nunca la había tenido. ¿Puedo saber qué es lo que andas buscando? ¿Dónde está mi sombrero? ¿Dónde está tu sombrero, dices? Sí, ¿dónde está mi sombrero? Lo he buscado por todas partes. ¿Por todas partes? Bueno, donde es lógico que puede estar. Esa manilla de las amas de casa. Guardáis las cosas y nosotros nunca sabemos dónde están. Ni siquiera el teléfono puede encontrar. Pero Darry con ese sombrero, aunque sea lo último que haga en mi vida. ¿Dónde está mi sombrero? ¿Dónde está mi sombrero? ¿Dónde está mi sombrero? ¡Claro que ha visto tu sombrero! ¡Puedes irte! 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 ¡Es un segundo! ¡Y si no lo encuentro no, ya sabes lo que hay! ¡Oh, lo encontraste! ¡Si! ¡Es de la cama! No pensarás marcharte ahora Tengo una cita con Stanley Tienes una cita con la radio No entiendo de qué me hablas Hace tres meses que no funciona Durante ese tiempo no has dispuesto de diez minutos para instalar la antena Bueno, la instalaré mañana Vas a instalarla hoy, y ahora mismo ¡Vamos! 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 ¡Claro que me acuerdo! Pero antes debo instalar la antena Mi mujer pretende oír Radio Japón Sí, será interesantísimo oírlo ¿Qué molestará que vaya a ayudarte? Oh, no me molestará Si es que me ayudas realmente Aparca aquí el coche ¡Vamos! 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 ¡No te activas! ¡No me ayudas ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No, no! ¡Vamos, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no tratas de tener más cuidado? ¡Gracias! ¿Tienes todo lo que necesitas? Aquí está todo. Ya no habrá que bajar a buscar nada. Coloca un paro en aquel extremo. ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscratico! ¡Stop this! ¡Gracias! 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 ¡Oliver! Será mejor que olvides lo de la antena. ¡Gracias! 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 Escucha, si no procuras tener mas cuidado, te aseguro que te estrangularé. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 Oliver, querido, qué desgracias tan horribles. Ni siquiera me juzgué y me lo debes llevar para mí. ¡Si no lloro por ti! ¡Es que un ladrón se llevó mi aparato de radio! ¡Vamos! 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 ¡Esc naoja! ¿Quieren quitar este montón de chatarra de aquí? ¡Gracias!